México apuesta por el corredor interoceánico. Claudia Sheinbaum, presidenta electa, recorrió las obras del corredor interoceánico del Istmo de Tehuatepec, CIT, en compañía de AMLO. Con una inversión de 120 mil millones de pesos mexicanos provenientes del gobierno federal y privado, el proyecto potencia y diversifica la economía local mediante sectores estratégicos, automotriz, agroindustria y turismo. Sheinbaum detalló que su administración ejecutará los 12 polos de desarrollo para el bienestar, mejor conocidos como PODEVIS, asociados al CIT. Además, contempla uno adicional en la frontera para facilitar el acceso a Guatemala. Los cuatro puertos operativos de esta plataforma logística integral son Coatzacoalcos, Salinas, Cruz, Puerto Chiapas y Dos Bocas. Con cerca de 90 mil viviendas proyectadas y un entorno propicio para la inversión, el Istmo promete convertirse en motor económico del sur mexicano. Se estima que en cinco años, cuando alcance su máxima capacidad, podría generar hasta 10 millones de dólares diarios. Se espera mover más de 100 mil contenedores en los próximos tres años. Ya se ha producido la licitación exitosa de siete polos de desarrollo a la iniciativa privada. Se han organizado misiones para promover las ventajas comerciales y logísticas del CIT, así como también poder atraer empresas extranjeras a los PODEVIS. En abril se realizó una gira de trabajo por Europa, en concreto la Feria de Hannover, Alemania. Después visitaron el puerto de Amberes, en Bélgica, y el Centro de Inversión y Comercio de la región de Landes, Francia. Luego siguió el puerto de Cines, Portugal, para finalizar en Madrid. Hubo también viajes de promoción a Singapur y Emiratos Árabes Unidos. Javier Aguilera, presidente de la Promotora de Desarrollo de Industria y Bienestar del Istmo de Tehuatepec, ha presentado este mes el CIT en Washington. Además, enfatizó su compromiso con el crecimiento sostenible. En conclusión, puede decirse que la visita de Sheinbaum y la intensa promoción internacional con autoridades federales, estatales y empresarios, muestran la clara apuesta del nuevo gobierno por el CIT. Recuerde que este contenido realizado por especialistas lo puede recibir todos los días suscribiéndose a nuestros boletines en república.gt-newsletters.